Nuevo atentado en el Catatumbo, dos torres de telecomunicaciones fueron voladas, afectando el servicio telefónico de dos veredas del municipio de El Carmen, en el norte de Santander. Los técnicos esperan el visto bueno de las autoridades para trasladarse a la zona y reparar estos graves daños. Diego de Pablos tiene más información. Diego, buenos días. Hola, buenos días. Pues son varias poblaciones de norte de Santander las que a esta hora están incomunicadas porque no tienen servicio de telefonía celular, entre ellas los municipios de Teorama y El Carmen. La Policía Nacional aún no ha dado alguna declaración confirmando que fue lo que ocurrió, pero se han conocido algunas fotografías y evidencias sobre la posible voladura de algunas torres de comunicaciones que se encuentran muy cerca de estas dos poblaciones. Al parecer, grupos armados ilegales como GAO Los Pelusos y también algunas otras organizaciones delincuenciales serían las responsables de este hecho que se presentó en las horas de ayer, pero que hasta el momento no ha podido ser verificado por el ejército ni por la policía. En las próximas horas, grupos de seguridad estarían llegando a este lugar y estarían confirmando qué fue lo que ocurrió en las últimas horas en esta parte del Catatumbo Norte Santanderiano. Se especula que son aproximadamente unos 50 mil usuarios los que en este momento no se pueden comunicar y en las próximas horas incluso las empresas relacionadas con este servicio de telefonía celular también estarían acompañadas con las autoridades para poder solucionar el problema. También en las próximas horas se daría una rueda de prensa para explicar qué fue lo que ocurrió. Eso es todo por el momento desde el comando de la Policía de Norte de Santander. Continúen ustedes en Bogotá con más información. Muy buenos días. Diego, muchísimas gracias. A esta hora, a 6 de la mañana, a 11 minutos, tenemos contacto con el coronel Fabiano Espina. Él es el comandante de la Policía de Norte de Santander. Coronel, muy buenos días. Marito, muy buenos días. Coronel, nos confirman que ustedes ya lograron llegar hasta una de las torres que encontraron en la zona. Sí, en el día de allí ya con acompañamiento del Ejército Nacional que se encuentra sobre la zona, se hizo el acompañamiento a los operadores de esta empresa de telefonía hasta el cerro donde se encuentran las antenas. Igualmente, en la inspección que se realiza por parte de los funcionarios de la empresa de telefonía, se encontró que se encontraron las antenas, los elementos que se encuentran ahí se encuentran quemados y destruidos y se hurtaron algunos elementos que se encontraron ahí en este sitio. Ahí se encuentran algunos grafitis del DLN donde ese grupo subversivo que delinquen en esta zona. Coronel, buenos días. ¿Qué grupo específicamente entonces o qué elementos de estos grupos al margen de la ley protagonizan estos hechos en esta parte del país? Juan Eduardo, como lo manifiesta en esa jurisdicción delinquen subversivos del Frente Camilo Torres Restrepo y de la compañía Capitán Francisco Bocio LLN, ya nosotros estamos realizando las investigaciones, tomándole entrevistas a algunos residentes de ese sector, a algunos campesinos que se encuentran aledaños al cerro, para confirmarle qué grupo fue que realicé este atentado a las torres. Entonces, nos queda pendiente ir al municipio del Carmen por parte del ejército. También se está haciendo la avanzada para que los técnicos lleguen al municipio del Carmen para verificar la condición y la situación de las otras torres. Pues al coronel Fabián Ospina, el comandante de Norte de Santander, muchísimas gracias por estar en Noticias RCN. Gracias, usted.